Soy Kathy McCammon y he tomado la decisión de ser candidata para el Consejo Municipal porque creo que necesitamos un cambio en nuestro Consejo si deseamos proteger la ciudad que tanto amamos. Debemos tener soluciones de Santa Bárbara para los problemas de Santa Bárbara. Después de participar 37 años en la comunidad, he concluido que debemos cambiar de dirección en nuestra planificación y reformas en el proceso de nuestro presupuesto. Yo estoy a favor de tomar decisiones sensatas para el uso de las tierras, viviendo dentro de nuestros recursos y con responsabilidad financiera. Como consultora voluntaria sobre el uso de tierras para la Legal of Women Voters, Alien Neighborhoods Associations y la Citizen Planning Associations, Yo sé que es lo que se propone en la actualización del plan general, que es el plan de nuestro futuro, que resultará en un exceso de construcción, aumento de densidad y congestión. Yo apoyo la medida B, que es la iniciativa del pueblo sobre los límites de altura. Debemos preservar nuestros recursos históricos para nuestros residentes, para nuestros visitantes y para las futuras generaciones. Nuestra economía depende de esto. Debemos mantener la característica especial de Santa Bárbara, salvo abordar la simpatía y carisma de la atmósfera como pequeña ciudad. Apoyo que vivamos dentro de nuestros recursos y dentro de nuestra infraestructura existente. Nuestra provisión de agua es limitada. El agua estatal no es de confiar y la planta de desalinización requerirá una gran cantidad de energía y el agua que produce será de costosos extremos. La falta de una provisión de agua de la cual podemos dependerle cambiará la cara a nuestra ciudad. Como exabogada comercial y de bancarrotas, conozco las cuestiones fiscales y trabajaré para reformar nuestro proceso del presupuesto. Necesitamos restaurar nuestras reservas. Debemos tener planificación fiscal responsable para protegernos de los vaivenes de la economía. Necesitamos establecer las prioridades. La ciudad no puede más confiarse en ajustes de una sola vez. La protección policial y contra incendios y el mantenimiento de nuestra infraestructura, nuestra carretera, nuestra provisión de agua y nuestro sistema de cloacas son mis mayores prioridades. Trabajaré para lograr tener una ciudad segura, protegiendo a nuestros vecindarios y a nuestros residentes. Para resolver el problema de las pandillas necesitamos intervenir con los niños a una menor de edad y a sus padres que participen. Trabajaré para resolver el problema de las personas sin hogar, mostrando compasión para aquellos que están necesitados al mismo tiempo que protegemos a nuestros residentes contra la intimidación. Como su concejal municipal, mi meta son retener las características y cualidades especiales que hacen de nuestra ciudad un buen lugar para vivir. Les prometo escuchar y respetar sus preocupaciones. Yo entiendo totalmente los problemas de nuestra ciudad. Enfrenta y con mi entrenamiento y experiencia estoy preparada para enfocar nuestro problema desde el primer día. Gracias por su voto.